¡Uy! ¡Que si vas a querer pegarte unos mamelucos! ¿Cómo chavos? ¡Da 20 varitos, mijo! ¡Órale, güey! ¡No quieres! ¡Qué tranza! Banda de YouTube. A continuación viene una entrevista que le hicimos a Omar Arguello, es un operador de un tráiler. Se la hicimos después de ese video. Es el video del filtrado con un tráiler. Queríamos ver la opinión de un operador, un trabajo que tiene ciertas exigencias. Y pues, salió una entrevista muy divertida, pero una entrevista muy interesante. Tocamos muchos puntos, muchos temas tabú y espero les guste. Coméntenos aquí abajo qué es lo que más les gustó de este video. Denle like, compártanlo con sus cuates y diviértanse porque es una entrevista muy, 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 muy divertida. ¿Vale? ¡Comenzamos! A ver, vete preguntando qué quieres. A ver, cuénteme, ¿qué es manejar un tráiler de estas dimensiones? No es fácil, la vez manejado un tráiler, tienes experiencia de manejar un tráiler. La responsabilidad que te viene es en tus manos. Porque no traes un juguete y traes en tus manos. ¿Cuánto tiempo lleva manejando? Veinte años ya, ¿cana? Veinte años. ¿Hasta dónde ha ido en México? Cancún, para allá abajo. Hiermosa, Mérida, esto acá para el norte, Monterrey, Chihuahua, Juárez, Torreón y Gómez Durango. ¿Los motociclistas cómo son desde su punto de vista? Hay unos que son buenos, son pinches marranos. ¿Por qué? Porque no tienen la educación de decir, oye, voy a meterme o algo. Estás acá en tu mundo manejando y ponen la atención. Porque tú como operador ya de tres días tienes que ir cuidando a los caracolitos. Los caracolitos son carritos. ¿Y a las motocicletas cómo les... Son los motorratones, nada más. ¿Quiénes son más imprudentes, los caracoles o los motorratones? Pues yo creo que todos, ¿no? Pues ahí te vas, vas en vacaciones, te para el federal y cuídame esos cabrones porque nada más salen a matarse. No es lo mismo manejar en la ciudad que manejar en la carretera, es muy diferente. Todo es riesgoso, canadá. Todo es riesgoso, bastante. Pero siempre hay que ponerle mucho cuidado a lo que hagas. Muchos van hablando por teléfono. Es la peor estupidez que pueden hacer. Nada más que atrasa así, voy ocupado, te marco y me paro. Porque los accidentes se corren en segundo. Un cerrón de ojos es una contestada llamada que tú haces y ya puedes ocasionar un accidente. ¿Cuánto tarda en detener un trailer de estos? Cargado, tienes que medir las consecuencias. Si es un frenado allá de emergencia, pues a veces tienes que botar el palancón y frenar de emergencia. Ya. Ha tardado que... Si en el verano te respondió como debe de ser, güey. Bien, si no, se anda descuadrando lo plana o caja que llegues a tener. Veo que cada rato veas el punto, ¿no? Ah, sí. ¿Retrovisor? Todo. ¿Cada cuánto más momento? Pero se haces cuenta, es cada segundo lo que tú vas diciendo. Porque aquí no falta que se te atravese y ya se te meta allá abajo y ya coge en un accidente. Y no es tanto por pinche accidente. Lo tardado es lo que cueste. A ver, tú ya tienes el tipo encima, ¿por qué? Por los horarios que tú traes en tu trabajo. Claro. Ya vas con los horarios. No falta el cabrón que llegue y se estampe ya. Por culpa de esas personas, ya llegas más tarde a tu cita. Va a perderse la cita por ocasionar un accidente. Que ya ves, tú no lo ocasionaste. Lo ocasionan los de la combi, lo ocasionan estos cabrones. Y no conforme con eso, sabiendo que yo tenía la culpa, te echan a ti la culpa. Los pedras del traidor siempre va a tener la culpa. Nunca van a decir, yo tuve, como cabrón, es que yo reconozco que tuve el error. Nunca van a reconocer el error. Ni tampoco los ratones, nada. Te meten por donde quieran y ven tu peda y pasen, te lamentan. ¿Por qué me lamentas? Porque lamentas es el cabrón. Tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Que se meten repentinamente, pues sí, espérame, güey. Estoy en mi pedo, no traigo un pinche pochito para hacer tu maniobra, lo que tú quieres. Que pasen al lado, ya ven que le dicen que es filtrar, ir entre carriles. Pues no está bien y ni está mal. ¿Por qué? Porque es un transporte más rápido para llegar a tu destino con eso, pues sí, ¿no? Pero falta la imprudencia, la cortesía de manejar, pues, digo, sí. Y luego el pedo de que dices tú, ya hiciste, ya me rebasaste todo. Lo que caiga la chinguita risa burlona, ¿no? A ellos les ganan estos pendejos y ya se quedan como pendejos viendo, man. Es el pedo de que, la pinche risa burlona que se casaron ellos mismos. Vi que ahorita que dio la vuelta, ni siquiera veía casi enfrente, o sea, su atención era enfocada. Atrás, porque enfrente ya viste unos ojos. Hasta que aquí vas aquí un rato y acá todo otro, está haciendo el movimiento. Entonces, cuando un biker vea que alguien se está dando vueltas, nunca te le pongas enfrente, ¿por qué? No, porque la atención es atrás y enfrente de voladas es así. Nada más. Es que lo que quieren, pues, el movimiento, se te llegan a meter de tu lado, güey. Te los llevas con la pura llanta, te los puedes llevar a un tracto, güey. Con la pura plana, te puedes llevar un caracolito. Este es del lado ciego, se le llama. ¿Por qué? Porque date cuenta, este es del lado donde tú puedes ver, puedes meterlo donde tú quieras. Y el lado ciego es ese, ¿no? Porque tú puedes ver, te vas a meter así o lo vas a meter de reversa. De esta hora no ves, güey. Para nada, güey. No ves nada. No, tienes que soltar el volante y de darlo así como te puedes ir. A cálculo, lo voy a meter en esa pinche casa. Ajá. Te calculas que no venga un puto carro, cámaras. Es en un semáforo, no lo metes. Y ya te cuenta que lo sueltas y nomás lo posicionas y lo vas guiando. O andes de tu lado a tu lado a la nariz. Para usted, ¿cuál es el espejo más importante? Pues todos, cámaras. Todos son muy importantes, está como ese. Ese me guía los caracoles que se me llegan a meter ahí. El banquetero que tienes ahí, pues, es el banquetero arriba. ¿Por qué? Porque ahí detecta los carros que se están poniendo a tu lado. Ahí viene una combi. ¿Ya viste eso? Este carro que traemos es un Prostar, el más autero. El de lujo está más chingón. Le trae litera, trae minibar. Levantas el asiento, se hace una minisala. Trae un refrigeradorcito en la esquina. Trae litera en tu carro, pues ya... Metes a la otra niña arriba y... Te pones a chingarle. Cuando te chingas el clavadito, mi hija, desde arriba. Y aquí sí la corretes y sí la alcanzas, mi hija. En el kingo, ¿no? El kingo está muy reducido, bueno. Se van hasta dos, tres semanas. Muchos días, ¿no? Muchos días. Pero, ¿y cómo le hacen con aquello? Pues, este... No sé qué puedo decir. Nada más, dígame. Pero lo vas a subir, lo vas a... Lo que hacen otros, ¿no? Ah, lo hacen otros, pues... A veces tienen un descanso, una cachimbilla, una nochecilla que acá. La cachimba, por eso los restaurantes están en la carretera. Ajá. Pasas ahí, ya... Te gusta la vieja, la pieza, se la empiezas a cantar y... Y se arma, pues ya, chicas, con ella, qué pedo. Me gusta acá, ahora. Se arma. Ya, es hecho su palito. Ya, sobre cien a su pedo. Ya que si no, en las casetas o puntos indicados, hay chamacas que... Por 150 barros te quitan tus estreses, ya. Se suben, se trepan y a lo que viene. O sea, súbete, trápate y vamos. Todos en el camarote. Todos en el camarote. Los colchones ganan. El camarote, nada, el colchón a hablar. Ya, puro perfume de piruja barata. Y de la más barata que encuentras. 150 barros, lo más barato que hay por ahí. Pues a la zona galáctica, ahí en Tuzla Gutiérrez. O sea, de precios, mi hijo, están hasta las abuelitas, que son de 30 barros. ¿En serio? ¿30 pesos? 30 pesos. Hay de 200, pero ya va subiendo por piso. Hasta arriba ya son las... ¿Sí? Las 18. Son ocho, 20 años. Pero ya. Pura de aquel ladillo, de Salvador, de aquel lado. ¿Comidas cómo le hacen para la comida? En los restaurantes ganan. ¿Todos en restaurantes? En el Cachimba, 50, es donde te pares más seguro. Te cuidan, no hay pedo. La misma gente de esos restaurantes no han cuidado a ese punto de que toda la gente se pare y no vaya con el miedo que los van a robar, los van a chingar o cualquier pedo. Indagas en todos hasta el que te guste a ti. A ver, aquí me gusta que me dan bien de comer y no se pasa donde danse la comida. Monterrey, tacos, menudo, tacos, menudo. No hay demás. No hay demás. No hay demás. Trabajaba en Potosinos yo. Yo cargaba en Axion, no sé si está en Tutitlá, para Cancún. Tienes 26 horas para llegar a Cancún. ¿26? ¿6 horas para llegar? ¿En número de esos? ¿26 horas? En número de 6 horas para llegar. La chinga, pues van bien justo. O sea, vas limitado con el tiempo. No te pares ni para cagar y pónsela porque amanece. Tienes que amanecer. Entonces ahí vas más tenso. O sea, ya le vas dando más ricio el carro y ya tienes que llegar con el horario. El horario es a las 7 de la mañana, tiene que estar antes de las 7 de la mañana. Porque tu producto ya lo están esperando porque ya se van a embarcar para las camionetas, para todo lo que tienen que repartir. ¿Y se sigue estilando los pericos, los del blanco con verde o llano? El ceniz ya no es lo mismo. Está más caro pero no hace lo mismo pericos. ¿Ya? ¿Qué? El ceniz estaba bueno. ¿Y ahora qué se ocupa? El Oveclus o el Redicress. ¿Con eso? Con eso igual. Depende de tu trompa cusca, como es. Depende de cada uno. O te cuentes a la banda. Acá maravilloso, vamos a poner. Ya saca la primer cartera, saca. No te pongo otra, dale a la otra. Te platicas, te platicas, se tragaron 4 o 5 pericos en un rato. Es que en los restaurancillos, pues ahí es donde te dicen. ¿Qué onda? ¿Necesitas? ¿Cómo vienes? Ajá, ¿cómo vienes? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Cómo vienes? Bien desmadrado. ¿Pero dónde vas, no? Para tal parte. Mamá, dame una cartera y todo lo más fuerte. El 60, ¿no? Ahí mismo los mueles, te los tragas así, dale fierro. Ah, ok. Dos temas más. ¿Qué onda con los federales? Uh, ahí ves esta. Me tocó apenas de que no era federal, carnal. Era la puta rata. ¿Vestido de federal? Vestido de federal. Retiendes falsos que están yendo para Pobolana. Hay un chingo de retiendes falsos. ¿Qué tú dices? No, no. Son... Son federales, ¿no? No, madre. Son salvajes. Pero pues ahí, ¿qué puedo decir? No te vas, que son federales. Ey. No, pues no. No hay manera. No hay manera de que... Que te les pueda decir que no, güey. Ya cuando lo empiezas analizar y huyéndolo de arriba a abajo y todo. Te dicen, ¿qué ves, chico? De tu puta madre. Nada, chico. Ya cuando empiezan a mentarte la madre, ahí hay algo raro. Ya. Un federal nunca te puede mentar la madre. Ni tratarte así que cuando lo empiezas a ver de arriba a abajo. Federal tú, mijo, y con tenis. Pinche pantalón como desmadado de la vacía. No, chinga. Tú eres la rata. Pero ya ni qué haces. Ya ni qué. Que nada más mueve el culo, mijo. Porque ya mamaste ni qué. La rata te va a chingar, parado el carro. No, será muy... Mucha pinche verga para que te agarre el chico con el carro andando. Ya es tu carro... Es el jugante que ya va a decir tu vida o la de ellos. Para algún momento nos paramos ahorita. Llegó el semáforo a cámara, amigo. Ya valió más esas chingas de tu madre. Que suben a tu carro y a la verga. Ahí es. Ahí es. Ahí está. Andando el carro y a la velocidad que tú llevas. Era muy cabrón que se aviente a ese pinche tramo de chingarte. Ya. Porque hay de cuenta que tú lo ves y... ¿Ves acá? No, mijo. Y ahora le da la vuelta. Tiene el punto ciego. El punto ciego. Lo puedes ver con así con los pincajos de abajo. ¿Y nadie le da chance, verdad? No, pero esta te dan chance a huevo. Entonces no le vas a pedir permiso. A veces... Por lo regular tenemos reverseros. Es este. El botón. Lo primero del reversero. Es una luz de amarilla. Entonces ahí se levantaste el güey ese. Ya te dio la camioneta roja. Pues no. Le valió más decirla. La educación para manejar también. El que yo soy primero y que soy primero. Fíjate. ¿A dónde me abrí? Y a dónde va a pisar tu... La llanta del chica, le dije. Putito. Que si vas a querer pegarte unos mamelucos. ¿Cómo chavos? De 20 varitos, mijo. ¡Órale, güey! ¿No quieres? No, pues aquí anda toda la banda que anda en el trail. Que le ponga mucho cuidado y... Muchas bendiciones para donde la lleven. Y que Diosito los daiga de regreso. Muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que nos platicó. Por sus experiencias. Y a los motoretanos, hombre, que le ponga un poquito más de cultura. Más de lo que es. Hay unos que sí saben manejar motos, la verdad. Te lo voy a decir porque... Mi carnal es uno de los... Mi carnal se me tiene una moto. Una gana. Él me iba manejando, me iba manejando trompetero. Y siempre se lo decía él. Siempre, el que la lleva de perder es el segundo. Siempre. ¿Por qué? Porque el segundo va suelto. El que quiera, el que va manejando va más raro. El segundo va suelto. Nunca búsquese el otro. El que siempre ha ido con ustedes. Van sueltos. Yo como quiera me salgo. Ustedes se los cargó la chingada. Porque van sueltos. ¿Vale? Mi carnal va suelto. Va pedo. Una persona que no tiene la experiencia de manejar un tipo de moto. ¿Sabes? Una pinche moto. Una chomper Harley. En un puto acelerador. Una acelera que da miedo. Esa moto con el puro jalón de arrancas a todo. Al menos desde el cuadro le levantaron a 120 km por hora. Igual que aquí. Yo a mi carnal cuando me empiezan a enseñar a manejar. Nunca que se diga. A ver güey. Dele. Tramita. Le vas a dar de aquí a tal parte. Le vas a dar a tanto. Se hace así. Se hace así. Despacio. Lo vas puliendo poco a poquito. Ya cuando tú mismo vas a decir. Ya estoy seguro de que vas manejando bien. Ahora sí mijo. De aquí hasta Monterrey le va a dar. Pero tú ya estás consciente que ya lo enseñaste bien. Todo ese tramo le costó. Después cinco meses manejando esos tramos. Ya le costó. Pero tú ya tienes la confianza de que va manejando bien. Lleva tu vida y la llevas la de él. Y aparte la tuya y la de él. Lleva los que van a tu alrededor. Lleva tu vida. Claro. Cuando vas a lo que vas. Vas manejando y vas cuidando tu vida y la de algunos demás. Porque en tu casa te esperan. Si no te esperan. Que te valga más. Que te esperan en tu casa. Ya está. Muchas, muchas gracias. Ojalá que no lo vayan a subir. Si no van de acuerdo a mi vieja vamos a madrear.